Buenas noches mis queridos seguidores, hoy vamos a hacer una deliciosa cena. Para la receta de hoy vamos a utilizar todos los ingredientes que están viendo aquí en pantalla y lo vamos a ir cortando uno a uno. Primeramente el apio, lo cortan de la manera que prefieran o en cubitos o de esta manera que están viendo aquí para luego cortar el tomate, el ají y las hojas que están viendo aquí en pantalla son espinacas. Vamos a cortar el tomate en cubitos pequeños, un tomate verde, uno solo, sin retirar las semillas. Ahora vamos a tomar medio ají verde o pimentón verde, como prefieran y lo que tengan de antemano o en casa. Ahora vamos a cortar, perdón, las hojas de espinacas. Hecho este proceso aquí, separamos todo para luego buscar, tomar, como prefieran, una sartén de su preferencia y ponerla a fuego un poquito alto y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. O mantequilla vegetal si prefieren. Cuando ya esté caliente vamos a ir agregando nuestras alitas de pollo, alitas y mulitos bien lavados con abundante agua, solo agua. Luego les pelégaré los demás ingredientes que dieron al principio. Después que agreguen todas las alitas siempre destapadas a fuego un poquito alto, van a agregar sal a gusto. Después que agreguen sal a gusto, van a agregar también ajo en polvo o ajo molido o ajo fresco triturado a gusto. Después que agreguen el ajo también vamos a agregar la pimienta negra molida a gusto, siempre a gusto. Este proceso aquí siempre destapado, dejamos pasar un minuto y luego volteamos todo lo mismo, los pequeñitos y las alitas. Siguiente a fuego un poquito alto, sin bajarlo ni un poquito, van a dejar pasar al menos 3 o 4 minutos, depende de lo que prefieras. Siguiente destapado. Luego van a agregar nuevamente sal a gusto, ajo a gusto y pimienta negra a gusto. No te vayas, quédate hasta el final para que veas que deliciosas alitas y muy filitos puedes hacer en casa. Si no te gusta este tipo de carne, puedes utilizar los muslos, los grandes o las costillitas de cerdo. Ya he hecho este proceso aquí también, vamos a tapar por 5 minutos a fuego medio, para que comience a quemar bien y a tomar color. Como les digo en todos mis videos, esto se trata de voltear, de mover siempre, para que todo quede bien, bien sabroso. Miren que hermoso color han tomado nuestras alitas. Si le dan el fuego un poquito alto, se queman solita, toman color solo, sin agregarle nada más. Vamos a tapar por 5 minutos más, siempre a fuego medio. Pasados los 5 minutos, vamos a destapar nuevamente. Para luego agregar los demás ingredientes, que son, van a tomar 6 ó 8 aceitunas de las grandes. Sin la semilla de adentro, normal, sin la semilla, perdón, adentro está igual. Con la semilla retirada, o si tiene la semilla, no importa. Van a tomar cebollas pequeñitas, estas cebollas estaban enlatadas con vinagre. Van a tomar aproximadamente 15 ó 20 cebollitas. La esparcen un poco en toda la sartén. Ahora vamos a tomar el apio. Toman el apio y lo vamos a agregar encima, siempre esparcen un poco por todos los lados, para que nuestra carne agarre gusto una a una. Después del apio van a tomar el tomate verde, cortado siempre en cubitos. Lo cortamos anteriormente, como vieron en el video. Siempre esparcen por todos los lados. Ahora van a tomar el pimentón, el pimentón verde. Y por último, las hojitas. Si no les gustan las hojas de espinacas, pueden usar las albahacas. Las esparcen bien por todas, no es por toda nuestra carne. Vamos a tapar, tapar por 10 minutos a fuego bajo, no tan bajo, pero bastante. 10 minutos completos. Para que se terminen de coser bien nuestras alitas. Pasados los 10 minutos, destapamos. Vamos nuevamente a voltearla una a una. Espero no te vayas y te quedes hasta el final para que veas que deliciosa receta puedes hacer en casa. Esto es un invento mío. Pensé en hacer otro tipo de video hoy, pero me vino a la cabeza este y este quise hacer. Y quedó estupendo, delicioso, jugoso. Bastante rico. Hecho este proceso aquí, después que voltean todas las alitas, nosotros vamos nuevamente a tapar, pero vamos a tapar solo por 3 minutos, siempre a fuego bien bajito. Pasados los 3 minutos, destapan, apagan el fuego y ya mi gente, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado nuestro video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita y dejarme tus hermosos comentarios. Que papá Dios me los bendiga a todos. Bye, bye.